Dentro del mundo de Claymore hay dos grandes misterios los cuales están presentes en todo momento, el origen de los Yomas y la organización capaz de crear Claymores para combatirlos. Originalmente nos presentan a los Yomas como depredadores, criaturas con un gran apetito por carne humana y con la capacidad de poseer sus cuerpos para esconderse y no ser encontrados por sus enemigos y la organización, un grupo de humanos que al tratar de ayudar a la humanidad y protegerla, usaron la carne y sangre de los mismos Yomas para crear un guerrero especial capaz de detectar el Yoki que estos emiten y distinguirlos entre los verdaderos humanos. Estos guerreros reciben el nombre de Claymore debido a la gran espada que cargan en su espalda. Cabe mencionar que este nombre no les fue dado por la organización sino por las personas normales que los veían y antes de revelar el origen de estos dos les daré un repaso de la información que se da en el anime acerca de ambos. El lugar en donde se desarrolla la trama de Claymore es una isla continente con cinco ubicaciones, Lautrec, Mucha, Alfonso, Stab y Tolouse. Aunque el territorio está dividido en cuatro puntos principales en la historia, norte, sur, este y oeste. Más adelante explicaré por qué está dividido así, pero por ahora nos centraremos en el este, el cual es el lugar donde se encuentra la organización. En este territorio se ubican los cuarteles centrales de toda la organización y aquí crean y manejan a todas las Claymore. Este grupo está compuesto solo de hombres si no contamos a las guerreras y cadetes, los cuales usualmente visten de negro. Ellos son los encargados de vigilar el progreso de las guerreras. Cobran el dinero de las misiones de eliminar Yomas y se encargan de reclutar nuevas niñas huérfanas para convertirlas en nuevas Claymore. Estas nuevas reclutas son entrenadas y pasan por un doloroso proceso en donde se les incrusta sangre y carne de Yoma en ellas, lo que les deja una enorme cicatriz que recorre todo su cuerpo. Cuando estas cadetes están listas para la batalla y pasaron su examen final, el cual consiste en matar un Yoma, se les da un símbolo junto con un traje y espada, luego se les asigna uno de los 47 distritos como territorio al cual deben proteger. Esto se les asigna dependiendo del poder de la guerrera, siendo la más poderosa asignada al primer distrito y la más débil al distrito 47. Aquí reciben misiones para eliminar Yomas, lo cual se les facilita ya que su cuerpo mitad humano mitad Yoma es muy superior en fuerza, velocidad y resistencia que el de un humano promedio, siendo capaces de sobrevivir con una mínima cantidad de comida cada cierto tiempo. Esto combinado con su habilidad de percibir el Yoki, las convierte en unas buenas cazadoras de Yomas. Sin embargo, existe otro problema al que se tienen que enfrentar, una especie de Yoma sumamente poderoso y con un apetito masivo por carne humana, los cuales reciben el nombre de devoradores voraces. Estos, al público humano se les decía que eran Yomas que consumieron demasiada carne humana, lo que provocó un gran crecimiento y poder en ellos, pero la realidad era otra. Las guerreras conocidas como Claymore al exceder su poder y superar el límite de Yoki que podrían controlar sus cuerpos, se transforman en estas aterradoras criaturas, perdiendo parte de su conciencia y siendo un peligro aún mayor para la humanidad. A esto se le conoció como despertar, siendo ese el verdadero nombre de estos monstruos y su verdadero origen. La organización sabía de esto y existían dos medidas para lidiar con ellos. La primera, antes de que la Claymore excediera su límite por usar demasiado su poder, le enviaría una carta negra con su símbolo a una guerrera en específico, la cual se encargaría de eliminarla antes de que terminara despertando. Pero, si es inevitable que ocurra, y aquí entra la segunda medida, se envía a un grupo de caza de cuatro Claymore a eliminar al despertar. Este grupo se compone de una guerrera poderosa de un solo dígito, del distrito 1 al 9, y tres de rango más bajo, aunque este número puede cambiar dependiendo del poder del despertado, siendo que existen tres de estos cuyo poder excede por completo el de cualquier otro. Estos son llamados los seres avisales. Estos eran antiguos número uno que superaron su límite y alcanzaron su despertar. Cada uno de ellos, con un poder tremendamente grande, decidió ocupar un territorio como lugar de caza. Islay del Norte dominó en las tierras de Alfonse, Riful del Oeste sobre Lautrey y Luciela del Sur en Mucha. El primero de ellos era el que fue originalmente número uno de la primera generación de Claymore, generación que tenía guerreros hombres en sus filas, siendo la primera y la última en tenerlos. Debido a que usar su poder yoma les causaba cierta excitación que no lograban controlar como las mujeres guerreras y causaban su despertar prematuro, lo que provocó que la organización ya no usara guerreros masculinos. La segunda, Riful, fue conocida por ser la más joven en alcanzar el puesto número uno y la última, Luciela, junto con su hermana Rafaela, fueron usadas para un experimento para tratar de controlar el despertar y terminó mal. Así es como se dividió el territorio en cuatro puntos, siendo tres avisales en el norte, oeste y sur, y la organización en el este, lo que equilibró los territorios. Bueno, esto es un pequeño resumen de casi toda la información presentada en el anime, ahora pasemos al origen y verdadero propósito de estos. El origen de todo tiene lugar en otra parte, o más precisamente, en otro continente. Este continente está alejado de la isla donde ocurre toda la historia principal. Este lugar está en una constante guerra entre países, pero hubo dos en específico que tomaron especial importancia, los aliados de los dragones y su grupo opositor al que pertenece la organización, y del cual no se conoce su nombre. Este primer grupo logró sacar ventaja debido a que tenía de aliados a criaturas llamadas Azarakam, también conocidos como los descendientes de los dragones. Ellos son criaturas con dos fases, una humanoide y una despertada. La primera tiene un aspecto más humano, pero aún conservando rasgos notorios de criaturas, siendo que miden el doble de alto que un yoma normal. Y su segunda forma, tiene el aspecto de una especie de dragón combinado con rasgos humanoides, y son de gran tamaño. Tienen una especie de protector bajo su garganta, cabezas similares a las humanas, pero con una especie de corona, un par de alas en su espalda y afiladas garras. Debido a estas criaturas y sus duras corazas y cuerpos, la guerra estaba a favor de los aliados de los dragones. Sin embargo, el grupo en contra comenzó a realizar investigaciones para crear soldados capaces de combatir a estos seres. Entonces se decidió usar una isla experimental en donde pudiesen tener controladas a sus creaciones, la isla continente en donde ocurren todos los hechos del manga. Este grupo logró capturar vivos a dos de estos dragones, los cuales quedaron heridos en una batalla, y decidieron experimentar con ellos para lograr crear un nuevo monstruo que pudiesen controlar, capaz de darles el poder militar para ganar la guerra. Era necesario mantener con vida a los dragones capturados, ya que al morir estos, sus cuerpos se descomponen a una velocidad increíblemente alta. Tiempo después lograron combinar parte del dragón humanoide y parte del dragón despertado, y crearon un nuevo ser el cual no se degeneraba como lo hacían ellos. Esta criatura era un parásito que infectaba la mente de su huésped humano, generaba un intenso apetito por vísceras y alteraba el cuerpo drásticamente. Con el tiempo, estos fueron conocidos como yomas. Luego, la organización se dio cuenta del potencial de estos, y en algún punto combinaron sangre y carne de estas criaturas con humanos, creando a los primeros guerreros Claymore. Se les dio una espada de un material indestructible al parecer, hecho específicamente para pelear con los dragones, y se puso en marcha la experimentación de estos nuevos soldados, con la fachada de ser los defensores de la humanidad, quienes los protegían de la amenaza de los yomas, y sacrificaron su humanidad para ello. Con el tiempo, y viendo como poco a poco iban alcanzando su despertar estos guerreros, se fue progresando en el control de las criaturas, y se creó la organización, el grupo a cargo de salvar a la humanidad, aunque desde las sombras solo eran conejillos de indias para su beneficio, y se creó el sistema con el que se rigen las Claymore, incluidas sus dos únicas reglas, las cuales estrictamente deben de cumplir todas las guerreras. La primera, prohibido matar humanos, no importa quién, cuántos o cuál sea la circunstancia. Aquellas guerreras que rompan la regla de matar a humanos, deben ser asesinadas por sus compañeras. Y la segunda, prohibido desertar o renunciar a la organización. Desertar a la organización es considerado como traición, por lo que se envía una guerrera o un grupo de estas, con un poder que supere a la de la guerrera casada, y se le ordena que la asesine. La única conocida en romper la primera regla, es Teresa de la Tenue Sonrisa, y aunque sí se envió un grupo de exterminio, al ser la más poderosa, y al tener a alguien al quien proteger, desertó de la organización, venciendo a sus compañeras, y trató de vivir alejada de todo esto, aunque saben bien qué es lo que sucede después. También es probable que Ofelia de las Ondas haya roto esta regla, aunque solo lo insinúan, y debido a que se encargaba de eliminar a todo testigo que la viera, nunca fue casada. Y con respecto a la segunda regla, numerosas Claymore han desertado debido a las sospechas acerca de la organización, sin embargo, también han sido eliminadas o enviadas a misiones suicidas, como Claymore Revoltosas, las cuales ya no son útiles para la organización. Entre estas destaca una de entre todas, Miria la Fantasma, quien tuvo un profundo deseo de venganza al ver despertar a su mejor amiga frente a ella, y tener que matarla, lo que casi logra su despertar, pero hablaré de la importancia que tiene más adelante. Regresando un poco, tras varios años y en la generación de Claire, se logró tener el primer avance hacia la investigación del control de despertares, para su uso en la guerra, todo gracias a las número 1 y 2 de esa generación, Alicia y Beth. Estas gemelas lograron completar la unión de almas que Luciella y Rafaela no lograron, siendo las primeras en ser capaces de controlar el estado despertar y volver a su forma humana. Esto fue un buen avance, pero la organización, sin embargo, tenía dos errores que impedían implementarlo en la guerra. El primero era que era necesario usar hermanas gemelas para que la unión pudiera funcionar, y el segundo es que, al tener una de ellas inmóvil para mantener la conciencia de la otra, era un blanco fácil a enemigos. Ellos estaban lejos de terminar la experimentación. Luego, en la generación de Clarice, se tuvo otro avance en la creación de otro guerrero capaz de pelear con los dragones, los devoradores de Abisales, criaturas fáciles de manipular con un alto grado regenerativo, capacidad de aprendizaje y un poder superior a despertares comunes. Estas criaturas, en efecto, eran buenas cazadoras, pero, y aunque sí lograron eliminar a un ser abisal, Islay del Norte, tenían un gran fallo. Necesitaban ganar experiencia suficiente para poder ganarle a su oponente, ya que originalmente su poder no es lo suficientemente alto para lidiar con los dragones, y si no se les asigna un objetivo en concreto, atacarán cualquier cosa que esté en su rango. Y esto es lo máximo que la organización logró en sus avances de crear un guerrero capaz de satisfacer su poder militar, ya que, tiempo después, una Claymore inició una rebelión en contra de la organización, y obtuvo suficiente información de ellos para convencer a sus compañeras. Esta Claymore fue Miria la fantasma. Gracias a la ayuda de Rubel, y a su propia intuición, se dio cuenta del misterio de los Yomas, las Claymore y las espadas que poseían, comenzando una rebelión que, gracias a su espíritu de proteger a toda guerrera Claymore, las que aún estaban del lado de la organización confiaron en ella, y así logró asesinar a su líder, Rimuto, y ponerle fin a toda la farsa y experimentos que llevaban a cabo en la isla, poniendo fin a todos los Yomas y despertados que aún quedaron, hasta que al fin hubo paz en el continente, aunque varios miembros de esa organización lograron escapar, incluido Rubel, quien era uno de los que mayor información de todos poseía, aunque no se fue sin antes recibir una advertencia de parte de ellas, la cual decía, no tenemos intención en ser arrastradas en batallas que no tienen nada que ver con nosotras, pero si a pesar de eso, intentan iniciar algo nuevo aquí, entonces todos los ojos de las guerreras de plata, se convertirán en las cuchillas que corten sus cabezas. Y bueno eso es todo por esta ocasión, muchas gracias por ver, denle like si les ha gustado, déjenme su opinión en la caja de comentarios, y también si sabían algo más sobre la organización o los dragones, suscríbanse para ver más videos así, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!